El fin de semana del 15 de julio se disputaba una nueva edición de un auténtico espectáculo sobre las dos ruedas, que no para de sumar adeptos y crear escuela en el Concello Pontevedrés de Sanceda de Caselas. En esta ocasión, en vez de dir track, era la modalidad del flag track la que se hacía la reina de la pista. El improvisado óvalo creado sobre la tierra del área recreativa Osagüeiros era la ubicación elegida, un espectacular entorno que se quedaba pequeño para acoger a la gran cantidad tanto de pilotos como de amantes de las dos ruedas. Si ya las anteriores fueron espectaculares, en esta ocasión la modalidad flag track causaba mucha expectación. Llegó el día y este año nos costó muchísimo más porque cambiamos un poquito todo el formato y muchas novedades y bueno, cada vez cuesta un poquito más hacer las cosas porque bueno, siempre intentas mejorarlo. Este año nos fuimos un poquito de la línea de siempre e intentamos innovar con algo nuevo que es Flat Track, que es un circuito para ambos lados y la verdad es que estoy encantado porque hay un montón de pilotos que es lo principal para mí y después con los pilotos viene la gente, el público y el cariño de casa sobre todo. Pues el Flat Track lo más destacable es el cambio de dirección, trabajamos para la izquierda y para la derecha, aprovechamos todo lo posible el campo y entonces pues claro, tiene muchísimo más aliciente tanto para el piloto como para el público, yo creo que es muchísimo más llamativo, pero claro, como aquí llevamos muchos años haciendo D-Track, pues es sacar un poquito a la gente de su zona de confort y yo creo que la gente vino un poquito pues porque le gustan las motos y somos todos amigos, pero creo que lo están pasando bien y creo que se van a marchar con buen sabor de boca. Contábamos porque ya te digo, al final la gente se vuelca muchísimo por Salceda, ya llevamos años haciéndolo y la gente responde muy bien, nosotros también nos volcamos por ellos, pero la verdad es que siempre sorprende cuando llega el día y miras y dices tú, nos hicimos una foto ahí todos juntos y mola mucho ponerse con todos y hacerse una foto y ver que todos empujamos por el mismo lado. Esta área recreativa se encuentra enclavada dentro de la comunidad de Montes de Santa María de Salceda, que ya en anteriores ediciones no dudaba en ceder el espacio para esta prueba deportiva. Allí además del ambiente de carrera se podía disfrutar de un día en familia y amigos disfrutando de las motos y la naturaleza en donde a buen seguro no faltó diversión y entretenimiento. A modo espectáculo en el parón entre manga y manga, el público podía además disfrutar de un show de drift a cargo de dos pilotos locales y es que las dos y las cuatro ruedas pueden ir de la mano. Buen ambiente en el circuito y también en la parroquia salcedense de Santa María. La gran afluencia de público ponía en jaque a todo el vecindario que se volcaba con la carrera para que todo saliera a la perfección. Su asociación juvenil, el Troido Afeira, ponía en marcha este flag track para recaudar fondos de cara a los próximos carnavales. Una forma distinta de promocionar el motociclismo y el deporte base a la par que la tradición de un entroido que se lleva celebrando en el barrio de Feira durante los últimos 120 años. Y es que sin duda Salceda de Caselas y su corporación no dudan en apoyar y dar cabida a las pruebas de motor. Como no puede ser de otra manera, desde el ayuntamiento de Salceda de Caselas siempre apostamos por el deporte, por deportes que a lo mejor no tienen el apoyo tan potente como puede ser el fútbol, el baloncesto, nos gusta apoyar a todo tipo de deportes, también el deporte de motor que en Salceda tiene mucha ficción y como no estamos aquí para apoyar a todos los colectivos y seguir apostando por este tipo de eventos. No es solo por el hecho de hacer un evento deportivo que a todos nos gusta, pero al final también es otra forma de promocionar el ayuntamiento, de dar a conocer este entorno maravilloso que tenemos aquí en Os Agüeiros y una forma también de que la gente, incluso de Portugal o de la contorna de Salceda de Caselas pueda conocer a nuestro ayuntamiento y conocer estos espacios maravillosos que tenemos. Todas las categorías, también infantiles, se daban cita en el área Os Agüeiros, en Salceda, reforzando así que en Galicia hay mucha, pero que mucha cantera. Y vaya cantera, el contrapunto de todas las categorías lo ponían un veteranísimo Puga y un jovencísimo e irreverente Iker Rodríguez. Aún así, con una larga lista de inscritos se disputaba una carrera muy reñida en todas las categorías y que a buen seguro, en próximas ediciones, seguirá sumando adeptos e inscritos. Así quedaban las clasificaciones. Durante la entrega de premios se hacía un sentido homenaje póstumo con la entrega de una placa a un familiar de una persona que durante los últimos años de su vida, fallecía en el año 2022, trabajó mucho por el mundo de la moto en su circuito en Morgadans y en especial por esos jóvenes pilotos que algún día serán campeones. Juan Alonso, más conocido por Juan Crispín, seguro que sigue disfrutando de la moto allá donde esté Micro en mano como a él le gustaba cuando incluso hacía de Spiker en multitud de carreras. Ahora toca seguir disfrutando de la moto y esperar por la séptima edición.